Bien, voy a leer varias noticias. Lázaro, atento. ¿Qué ocurriría, qué nos dirían estos mismos medios, si esto que les ocurre o que ocurre con protagonistas cubanos hubiera ocurrido en Cuba, no en... no donde ha ocurrido? Uno. Sin documentos desde hace 12 años, la cubana Diosmari duerme en el aeropuerto de Mallorca. Por cierto, duerme en el aeropuerto de Mallorca no porque el gobierno cubano le haya negado ningún papel, le haya negado la entrada en su país o le haya negado la salida de su país. No, no, esta persona se casó en su momento y resulta que ahora no tiene documentos de España y está totalmente ilegal, con millones de problemas y durmiendo en un aeropuerto. ¿Qué dirían si realmente el gobierno cubano tuviera algo que ver con todo este asunto? Segunda noticia. Cubano acusado de intento de asesinato en Hayalía Gardens. No solamente intentó asesinar, sino también incendiar una casa. Imaginémonos que esto hubiera ocurrido en La Habana. ¿Cómo nos presentarían la noticia? Porque en la noticia no se dice nada del régimen estadounidense, de las dificultades que impone a la salud mental, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué dirían si una persona intenta asesinar a otra en La Habana? Pues a lo mejor nos lo justificarían un poco. Tercera. Cubana trans fallece en Minneapolis tras recibir una herida de bala. Y si la cubana trans herida y después muere tras las heridas de bala hubiera estado residiendo en su país, ¿cómo nos presentarían esta noticia? A lo mejor nos hablarían de transfobia, homofobia, crímenes de odio. Porque en esta noticia y en ninguna de las dos anteriores, que por cierto son noticias de este entramado de contrarrevolución mediática financiada a gran parte por el gobierno de Estados Unidos, en ninguno de estos medios, que tienen la palabra Cuba, varios de ellos en su nombre, en ninguno se menciona nada de que hay transfobia en Estados Unidos o que, en el caso de España, del Estado español, que una persona tiene que dormir en un aeropuerto porque no tiene los papeles. Y sentimos mucho, ¿no?, el caso de esta cubana por, bueno, un ser humano que lleva 12 años de apenas y es situaciones en las que se puede encontrar cualquier cubano, cubana o inmigrante en el capitalismo de derechos humanos y democracia. Realmente, ¿cuántas veces hemos oído a lo largo de tantos años? Porque, claro, nosotros no llevamos cuatro días hablando de las temáticas cubanas, ¿no? Antes, que se decía que el gobierno cubano no dejaba viajar a la gente, no dejaba salir de Cuba, etc. Cuando quien no dejaba fundamentalmente salir de Cuba y viajar a la gente eran los mismos, los mismos que ahora no le dan papeles a esta persona. Son los mismos, los mismos. Porque cuando existía la tarjeta blanca, el permiso de salida, sobre todo en los últimos años, prácticamente a nadie se lo negaban. Era un proceso más, burocrático, lento, lo que tú quieras. Eso ya se eliminó. Ya no hay ninguna excusa para esconder el verdadero problema que es que a la gente no le dan el visado de entrada, en este caso, a territorio español. O incluso cuando ya le han dado, o sea, o ya está en territorio español, incluso casada, no se sabe por qué problema, pero no tiene ni siquiera el derecho a tener la nacionalidad española o lo que sea para poder vivir normalmente. Tengo que decir que aquí, que eso mismo, yo tengo cuatro familiares que le denegaron la visa para venir de visita, para ir de visita, venir de visita al Estado español. Y claro, la campaña sistemática, intensa que se... Mira, de eso no lo habíamos mencionado. Contra que en Cuba no puede salir, que es una cárcel, que el que sale es que se escapó, ahí viene el doble rasero, la manipulación de la información. No decían, nunca habían dicho, posiblemente se siga con esa línea, ¿no? De... esa matriz de opinión que tratan de imponer a las personas. No dicen que los gobiernos a los cuales, los gobiernos de los países a los cuales los migrantes deseaban ir, no daban la visa, no daban la visa. Y un poco, un poco no, lo mismo en el caso de Estados Unidos, que siempre sistemáticamente violó los acuerdos migratorios establecidos con Cuba desde el gobierno de Carter, si mal no recuerdo, quizás, sí, de Carter, con esas 20 mil visas que, porque ahí fue en la administración Carter, fue que se crearon las, digamos, lo que viene a ser consulado, las sesiones de intereses de Estados Unidos en La Habana y sesión de intereses de Cuba en Washington, pues bueno, Estados Unidos violaba los acuerdos de eso. Y entonces, que daban las visas 700, 800, lo hemos comentado en anteriores ocasiones, y eso provocaba una inmigración ilegal desregularizada totalmente y expuesta a los peligros de ese tipo de inmigración. Y eso lo cogían a su vez como campaña propagandística contra Cuba, que bueno, tantos que han muerto escapando del comunismo, escapando del régimen, bueno, pero no hablaban de esa situación, negaban la visa y el que quería, bueno, ir a Estados Unidos, reunirse con su familia, lo que sea, pues tenía que escoger una vía ilegal siempre peligrosa y siempre a merced de los traficantes de seres humanos. Gracias.